Bueno, aquí nos encontramos con Don Geño, de Nuevo Puerto Rico del Draft. Por fin, el sueño hecho realidad. Cuéntanos. Y Rolly, echa para acá, vente. No te vayas, que tú eres parte de esto. Cuéntanos, ¿cómo se siente de estar aquí el día de hoy? Bueno, estamos bien contentos, ¿verdad? El área es un área espectacular, un área llana, cómoda, fresca. Las pistas están en buenas condiciones. Bueno, esperamos, ¿verdad? Vamos a dar nuestro primer placer ahora. Vamos a ver cómo está la pegada y esperamos... Buscar data, buscar data, que de aquí no la tienes. Exacto, vamos a buscar buen pase, a ver si lo conseguimos en el día de hoy, que es lo que esperamos, hacer un buen pase. Bueno, pues gracias, Rolly, cuéntanos. Estamos ahí, esperando ahí, a ver si damos hora. ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues ya usted lo sabe, y por aquí, mira. Por aquí tenemos un montón de gente en el coro. Vamos por acá, vengan para acá, dime Freddy. ¿En qué andas hoy o viniste a mirar? No, vine a ver uno de los cuatro cilindros más rápidos, Orphan. Y que es verdad. Que es verdad. ¿Entiendes? Y ese cajo cogía 3-3 ya, que era el antiguo Don Geño. Sí. Que hizo historia, cogió con un cajo con historia, y tiene el compromiso de llevarlo ahí, y lo está haciendo va bien. Hicieron unos cambios últimamente. Las visitas han sido, de verdad, un palo. Así que sueltan los muchachos. Hoy vine hoy a apoyar a ver a Don Geño, que venía para acá. El Twister, el Orphan, el Chubidubi, así bien contentos. Bueno, pues nos alegramos de que estén aquí en las visitas de Juanita. Aquí descansa con los curros. Sí, no, pues ya ustedes saben. Vamos allá. Vamos allá. Estamos listos. Primer pase para Don Geño. Rodríguez, los controles. Uno, veintiséis en los septa quitándole. Oh no. 1.26 en los 60 quitándole 1.26 en los 60 61 millas 3.800 3.85 a 61 millas 1.26 en los 60